¿Qué tal a todos? Hola a todos, bienvenidos a Estrategia Total, estamos aquí en otro Let's Play más y en esta ocasión volvemos a jugar a Trópico 4, os acordáis cuando empezamos que la ciudad estaba un poco desierta, había muy pocas construcciones, pero bueno, ahora estoy intentando sumergirme un poco más en el juego y ahora mi dificultad es encontrar más suministro eléctrico a la ciudad. Bueno, yo he creado aquí estas torretas de viento, turbinas de viento que supuestamente generan un suministro eléctrico adicional, también creé esta central eléctrica de gas natural para no tener a los ecologistas encima y creé otra aquí pensando que con esta podría lograr tener más electricidad, más vatios. Bueno, pues la dificultad que tengo ahora es que realmente son los trabajadores, los trabajadores no se incorporan a la isla, no sé por qué circunstancias no llegan tantos trabajadores como yo quisiera o como yo necesito, y esa es una de las cosas que me están obligando y me están quebrando un poco más la cabeza que otra sin duda que el dinero. El dinero se consigue bastante bien, perdón, no hay mucha dificultad, he creado alguna granja más adicional, he también construido un hospital, una nueva iglesia también y bueno, tengo varias aquí, como veis, varias misiones que hacer, que todavía no las he llevado a cabo por diversas circunstancias, y ahora me encuentro con el dilema ese de que necesito más trabajadores. Bueno, he creado aquí, como veis, tengo en construcción apartamentos, aquí tengo otro que lo estoy intentando construir y aquí tengo otro, ¿vale? Estoy intentando que llegue lo máximo posible de trabajadores para que se pueda expander más la situación económica de la isla, y bueno, pues vamos a avanzar un poquito, a ver. Vamos a romper las chabolas, como siempre os dije en el anterior let's play, hay que romperlas, no se pueden quedar, ellos tienen que ocupar las viviendas que estoy haciéndoles para ganar dinero económicamente para la ciudad, y para mí, lógicamente, aquí hay otra, hay que romperla, aquí tenemos una misión, no se quiere que exportemos armas, ahora mismo no tenemos ninguna construcción ni nada de eso que nos permita hacer armas, así que no nos interesa, también tenemos abierto a exportar hierro, tampoco vamos a exportar hierro todavía, pero bueno, la he cogido, y bueno, aquí pone, un ciudadano se ha convertido en delincuente. Por ahora vamos bastante bien en todo el tema, vamos para arriba, todas las flechas indican progresión, que eso es importante, la población aquí, el respeto ha bajado un poquito porque tuve que matar a una rebelde, pero bueno, había que hacerlo, había que hacerlo, así que no lo vamos a discutir ahora. Vamos a ver si conseguimos construir el bloque de apartamentos, que es una de las misiones. Bueno, la fábrica ya está, como veis, funcionando, les voy a hacer aquí también un, cuando pueda, un bloque de apartamentos para que puedan vivir. Volvemos a romper las chabolitas, tan preciosas estas, y bueno, ha venido ya un experto del extranjero, le vamos a dar aquí el clima necesario, que para que sea lo más confortable posible, y bueno, ya viene otra vez Sunny Flower, que es una ecologista, y dice, hay montañas de basura malolientes por todas partes, presidente. No me gustan las plantas de tratamiento de basura, porque todo el mundo debería usar recursos biodegradables, pero son mejor que la alternativa. Todos los ecologistas coinciden en que la isla necesita un vertedero, o si es posible, una depuradora. Dicen que deberíamos reunir toda la basura en un mismo lugar para que el resto de la isla esté impecable. Bueno, vamos a ver si tenemos la posibilidad de hacer ese vertedero, no sé si será posible, pero vamos a ver. Vamos a ver, infraestructuras. infraestructuras, aquí no es, servicios y economía tampoco, industria, vamos a buscar, a ver si no lo estoy viendo, conservas, nada, industria hemos dicho que no, tampoco, creo que no lo veo. Vivero, contrabandista, granja, pues ahora mismo no veo nada de eso. Tendríamos que hacer también una catedral, porque ya nos las pidió el papa, que hiciéramos una catedral, pero no, ahora mismo no se encuentra posible eso. Aserradero, fábrica de muebles, industria, no, turismo, no, atracciones de lujo, no, monumentos y decoración tampoco, atracciones tampoco. No, no he encontrado nada de ese tipo ahora mismo, no las veo. Bueno, aquí tenemos, como os he dicho, una granja de papaya, aquí tenemos una granja de llamas, de ganado, de ganado, de tabaco y de maíz. Bueno, ya parece que el carguero se ha ido, el barco, tenemos un montón de dinero ahora mismo. Así que esta, por ejemplo, la voy a dar a construir ya, que se construya, que nos deje historias, ahora ya la tenemos construida. Y aquí voy a ver cómo va esto, que hay dos chabuelitas que no molan nada. Solo queda que construir un apartamento más, que está ya puntito, puntito, a ver si termina. Y vamos a empezar a borrar todas estas chabuelas otra vez. Aquí hay una de nuevo, fuera, aquí hay otra de nuevo, fuera, aquí hay otra de nuevo, fuera, fuera. Bueno, a ver. Estoy pensando que tengo 40.000 de dinero. Edificios y académicos de ciencias, antena de radar, torre de propaganda, periódico. Voy a investigar esto, y lo voy a hacer también ya. Y lo vamos a hacer. Ojalá se pueda poner aquí. Joder, qué historia rara. Pues aquí va a ir. ¡Hala! Quitamos ya lo del canal. Vamos a darle un poquito más de dinero a estos cabrones, para ver si no se van. Los de la iglesia. Porque hace falta que el catolicismo suba a 60 para otro logro. Aunque bueno, va a ser un poco complicado todavía. Va a ser un poco complicado. Ahora vamos a ver la misión esta. A ver qué dice. Venerable tigre. El poderoso dragón chino tiene una petición que hacerle. Nuestra gran nación tiene necesidad de muchos recursos para iniciar las reformas económicas del poderoso tigre. El partido comunista chino y yo querríamos pedirle ayuda a su honorable persona. ¿Podría facilitar queso de cabra barato? Exportar 500 quesos de cabra. Recibirán 5000 dólares si acepta esta tarea. Venga. Vamos a aceptar la tarea. Creo que tengo un ganado. Ganado. Y aquí vamos a cambiarlo por cabras. Y ya está. Vamos a poner piña. ¿Para qué? Maíz, plátano, papaya, piña. No. Piña no puedo poner. Tabaco, azúcar. Voy a poner azúcar. Necesito una para la piña. Así que no sé dónde le echas. Voy a poner una para la piña. Voy a buscar. Rancho. No. No. Perdón. Para la piña no la voy a poner aquí en primera ciudad. Se queda un poco feo. Habría que ponerla exactamente aquí. Entonces vamos a tener que hacer en infraestructura una carretera. Hasta ahí. Y también vamos a crear unos barrancones. Lo voy a dar a construir ya. Lo vamos a darle aquí a vivienda y vamos a hacer una casa de campo. Ha llegado aquí un anuncio. Un libro para todos. Presidente, acepte, por favor, mi enhorabuena por el buen trabajo que ha llevado a cabo en Santa Clara. Siguiendo mi recomendación, el Congreso de los Estados Unidos ha elegido subirla para recibir una subvención especial con el fin de promover el aprendizaje y la educación. Mientras esté activo el decreto de programa de alfabetización recibirá otros 5.000 cada año. Pues todo el dinero para la sarca. No hace falta beneficiarme de esa tontería. Ahora hace falta que venga alguien a trabajar aquí. Parece que va el coche ya para allá como las balas. Tengo un poco esta zona descuidada. Voy a quitar todo esto de aquí. Y ahora avanzamos. Esto va que te cagas. Bueno, pues nada. Espero que os esté gustando como voy avanzando en la isla de Trópico 4. Ya sé que esto es lento, es poquito a poquito. Espero en el siguiente desplay veros y en que encontréis la ciudad un poco mejor construida. Que ya falta poco, ¿eh? Ya falta poco para ver algo más impresionante por aquí, ¿eh? Os dejamos. Bye.